¡Hey! Busquemos en esta área. Veamos qué encontramos. Eso fue intenso. ¿Estás bien? Sí. Busquemos la torre de radio. ¡Hey! Tal vez encontremos a Alba en este bote de ahí. Llevo la delantera, niña. ¡Manten los ojos abiertos! ¡Eli! Encontré una de las historietas que leíste. Fantástico. Lo haré más tarde. ¡Wow! ¿Qué? ¿Primera vez en un bote? Bueno, es un poco diferente en el agua. Un paso a la vez. No puedo ir por aquí. Por un momento pensé que le dispararías. Sí, casi lo hice. Son confiables. Creo que es bueno tenerlos cerca. Creo que tienes razón. ¿Todos tenían botes en aquel entonces? Tenía un yate de 18 metros. ¿En serio? ¡Hey, Eli! Creo que encontramos algo. Vayamos a ver qué es. Ay, apuesto a que llega hasta el otro lado. Bien, al mismo tiempo. Vamos. Hagámoslo. Bien, vamos niños, vayan. Bien. Aquí vamos. Entra bien. Bien. Ay, apaguen las linternas. Usan un motete. Un motete cerca. No lo sé. Al fin alguien me está prendiendo. ¿Hacia dónde? Al fin alguien me está prendiendo. Joe, deberíamos ver qué hay por aquí. ¿Y un resumen? No. Si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta. ¡Oh, Dios! Eso es una rata muy grande. ¡Oh, Dios! 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 Y... ¡Voilá! ¿Crees que se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé. Tendremos que ver cómo sale todo. ¡Por aquí! Parece que hay un camino más adelante. Justo aquí. Justo aquí. ¿Podemos salir por aquí? Bueno, no sé nada. No. Y tal vez esto lleva de una parte. Bien, Joe. ¿Cómo cruzamos? Tenemos que pensar en algo rápido Hey, esta cosa está sobre una especie de riel Tal vez podamos usarla de alguna forma Henry, inténtalo Echaré un vistazo, manténgase alerta ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Yo! ¿Estás bien? ¡Sí, a un cigüintero! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una trampa de sonido ¿Qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así ¿Quién se quedaría aquí? Bueno, alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así Oh, genial Elinor Cálmate Hey, Sam Quédate junto a esos postes Bien ¿Listo? Bien, hazlo ¿Qué, Henry? ¿Viste eso? No hagamos el boroto, ¿sí? Sí Lo siento Cuidado Oh, Dios mío ¿Qué haces, mi vecino? Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más de ellos. ¿Tudo, señor? No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Sam, retrocede! ¡Oh, mierda, Sam! ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Ese fui yo Debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo Henry, ve si podemos levantar esto Esto es extraño Sí, lo sé, es como siempre ¡Chesquedores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo Solo ve, sal de aquí Sam, quédate cerca de él ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo a salvo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a estar bien! Vamos a estar bien Quédate conmigo ¡Henry, hay que movernos! ¡Suscríbete! No, 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 no No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Lo lograste? Seguiremos avanzando. ¿Estás bien? Sí. ¡Gracias! Apuesto a que había una gran cantidad aquí. De personas, quiero decir. Así parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira este lugar. Es como un salón de clases. ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Hijo, ojalá lo supiera. Dios sabe que no lo merecían. ¿Crees que puedes arribar esa escalera? Sí. Adelante. Adelante. Eso es. Bien hecho, muchacho. ¿Esa es Selly? Vamos. ¡John, son ellos! ¡Sam! ¡Otra vez! ¡Debemos seguir adelante! ¡La entrada por aquí! ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Eli, aléjate de la puerta! ¡Quizás empujamos juntos! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Sam! ¡Pasó un atrapado! ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sacándonos de aquí! ¡Vien, apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Sam! 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Prepárense! Diablos, aquí vamos. ¡Ahhh! 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 ¡Muevanse! ¡Vamos, vamos! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Cómo estás, pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí. No fue uno de nuestros mejores momentos. Pero lo logramos. Sí. ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Sí! ¿Qué te dije? Debemos llegar hasta allí. ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar. ! ¿Qué? ¡Gracias! Esa no fue una buena idea, ¿no es así? ¡Gracias! Se puso complicado allá atrás, ¿no? Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo... Una amiga, Marlene, le pidió que me lleve con las luciérnagas. Parece que se llevan bien. Bueno, ahora vivo dándole órdenes. ¿No es cierto, Joel? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía cinco años cuando se produjo el impacto de Coraceps Mi memoria es muy confusa Pero recuerdo que viví en un vecindario como este ¿Qué recuerdas? Ah, barbacoas Padres, ellos organizaban grandes barbacoas e invitaban a mucha gente ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada Es extraño Se disparará todo lo que se vea Aquí vivían muchas personas amistosas Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos Todos se volvieron paranoicos ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Todos se atrincheraron en sus hogares Luego las provisiones comenzaron a agotarse Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¡Suscríbete a la noche! ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos Se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo, ¿Jowl? Es verdad Esta cosa solía pasar por el barrio Con una música fuerte Y los niños se acercaban para comprar helado Me estás tomando el pelo En serio Hey, viviste una época extraña Te lo dije Veamos qué tenemos ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, allí vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. El cilorraso se cae a pedazos. Cuidado. Cuídate. ¿Encontraste algo? Aquí tienes. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Eli! ¡Encontré otra historieta de esas! ¡Genial! ¡Eli, mira esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Las luciérnagas estuvieron aquí? Sí, al parecer ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien Mi hermano, de hecho Era una luciérnaga Lo último que escuché es que estaba en Wyoming Llegamos allí, lo buscamos Buscamos a las luciérnagas ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo ¡Hey, Henry! ¿Sí? ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué quieres decir? Bueno, si lo logramos Hay más probabilidad de que otro lo haya hecho, ¿no? Sí, Sam Hay bastante probabilidad Oh, bien Me están matando con su charla deprimente ¿Qué es eso? Solo síganme la corriente ¿Quieren oír una broma acerca de la pizza? ¿Qué más da? Era muy quesopilante No entiendo Sí, yo tampoco Si un paño de cocina Si un paño de cocina contara una broma Tendría un sentido del humor seco Eso es bueno Sí, verdad que sí ¿Qué le dijo la uva verde a la uva morada? Respira, idiota Ese es tan tonto Bien, tengo un chiste para ti Escuchémoslo ¿Por qué una nariz no mide 12 pulgadas? No lo sé, ¿por qué? ¿Por qué entonces sería un pie? Es tan tonto Me encanta ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo Bien Ustedes se quedan Antes de que comiencen Necesito que la mantengan al lado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Sí Con cuidado ¿Cuándo va a salir tu amiguita? ¡Los veo! ¡Aún puedo verlos! ¡Hijo de perra! ¡Maldito! ¡Maldito! No está aquí ¡Sepárense! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Cuándo va a salir tu amiguita? ¡Maldito! 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 Regresa al lugar de donde existe maldición ¡Atrápelos! ¡No dejes que escapen! ¡Oh, mierda! Está por aquí Se fue ¡Sigan buscando! ¿Dónde está este tipo? ¿Lo ves? ¡No está por aquí! ¿Dónde diablos está? ¡Lo ves! ¡No está por aquí! ¡No está por aquí! ¡Gracias! ¡No está por aquí! ¡No está por aquí! ¡No está por aquí! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡Oh no!! ¡Oh no!! ¡No vamos! ¡Sommerditos turistas de las ciudades! ¡No es bien ahí!! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? ¡Sí, estoy bien! ¡Gracias, Joe! ¡Mierda! Mira esto ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Debemos movernos! ¡Bien! ¡Sam! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Dije que estoy bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sigo aquí ¿Algún herido? ¡Estamos bien! ¡Es hora de salir de este lugar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No bromees! Lo digo en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era Alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno Muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas Sentir ese motor ¡No hay nada igual! Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños ¡Vamos! 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 No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Sí Lo peor de todo Es explicárselo, Sam Bueno Se puede decir que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Ah... Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero, somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... Ya no son humanos Henry dice que... Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó... Creo... Que me gustaría que así sea ¿Pero no lo crees? Supongo que no Sí... Yo tampoco ¡Oh! Con toda la charla seria... Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien... Estoy cansada Te veré mañana ¡Cielos! ¡Eso huele bien! ¡Cielos! Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Ah... Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo Bien ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡Está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Mierda! ¡Elly! ¡Elly! ¿Estás bien? Oh por Dios ¿Sam? Oh no... ¿Sam? ¿Henry? ¡Elly quédate ahí! ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh bien, bien, tranquilo ¡Es tu culpa! Nadie tiene la culpa, Henry ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry no! ¡Oh por Dios! ¡No! O... Gracias por ver el video Gracias por ver el video